A la suegra de Alpachino, que nos cae bien, ¿no? Persona, señor. ¿Querés tener una suegra como esta? No, no, no queremos. No querés. No, cuenta todo. No, no, no. La hija, la hija la tuvo que llamarle de Estados Unidos y decirle... ¿Para qué sos la suegra de Alpachino si no contás todo? ¡Claro! ¿Le contás, le ventilás las intimidades a Tony Montana? ¡Sí! A Michael Corleone. ¿Te animás? Acá la corta. ¡Con Alpachino! A ver. Tras el caluroso saludo que el genial actor Alpachino le hizo llegar a los jugadores de la Selección Nacional, su mismísima suegra argentina salió a contar detalles de cómo fue armado el mensaje. Pero parece que la locuaz señora se extralimitó con la charla y terminó ventilando de lo lindo todas las intimidades del astro de Hollywood. ¿Querés saber cuántas veces se cambia el calzón en la semana al hijo de Don Corleone? Pregúntale a la suegrita. ¡Vamos, Chiquito Romero! ¡Estoy muy emocionado de estar hablando con vosotros! ¡Es increíble para mí hablar con vosotros! ¡Y para que vosotros sabés cómo aprecio lo maravilloso y excelente que eres como jugadores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agüero! ¡Agüero! ¡Vamos para la vida! ¡Ahí está! ¿Cómo surgió esta idea? El portatrés carajo. Hasta donde yo sé, estaban viendo el partido, por supuesto disfrazados con la de camisete. ¿Vamos a repetirla? Por supuesto disfrazados con la de camisete. Como corresponde. Cuatro televisores encendidos, porque yo creo que esto, ella debe creer que da rating al partido, ¿entendés? ¡Ay no! ¿Cómo se conocieron Mariana Alpachino y Lucila? Cuando llegó, abrió y le estaban rompiendo el... Se conocieron a través de los chicos y después se volvieron a encontrar en una fiesta, se pusieron a charlar. Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. Pasaron un par de meses y de repente él se apareció en la casa. ¿Qué te pasó como mamá al principio? ¿Qué me pasó lo que te parecería a vos, tocas la mía, a... ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas! Dentro de 20 años, supieras que tu hija está de novia con un señor que es mayor que su papá. ¡Ese viejo perrotudo! Seguido. Pensé, tú macho. Tú me echas por mí, ¿no? Aparte, uno que cree de los grandes. Gran error, 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 error. ¿Te gusta esta oficina? Es muy cool, muy pro. ¿Cómo piensa en sexo, droga y rock and roll? Rock and roll, nen, 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 nen. Mi bebé no puede involucrarse en eso. Claro. ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? Me aparecí en Los Ángeles y Lucila me dice, ma, al, 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 al. ¿Qué es este tipo? Se muere por conocerte. ¡Ah! Yo, ok, me doy una ducha porque... ¿Viste? Para estar... ¡Por favor! Bueno, vamos a la casa de Al. Me daré un cachetazo, esta idiota. Me dice, hi, mamá. ¡Mamá! 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 Y yo digo, no, este se cree que soy la madre. Acá un cambio flaco, que me llevas unos cuantos. Sí, más o menos. Pero bueno, ok. Pero bueno, ok. ¿Qué te parece, nena? ¿Me estás viendo? Sí, obvio. Sorry, sorry. Sí, tenés que descartar algo, dejarlo afuera. ¿Cómo le decís a eso? No, está... ¡Au! 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 ¡Ah, como el béisbol! ¡Au! ¡Fuera de juego! ¡Au! ¡Claro! ¡Uy! ¡Uy! Me quedo sola con Al en el jardín. ¡Ojito, eh! Me levanto de la reposera. Y entonces, Al me dice... Al me dice... Perdón, ¿necesitas algo? Sí, le digo, me voy a ir a buscar un café. De ninguna manera. Me encantó, me enloquecé. Y ahora, él te viene a traer un café. Bueno, me la banqué estoicamente, yo, con una lady, ¿viste? Y dije, ok. ¿A que la tengo? No toma alcohol, no fuma. Yo soy lo pervert... ¿Eh? Yo soy lo pervert... Yo lo pervertiría. Que sos terrible, ¿eh? ¿Y cómo es la casa de alpachinos? Horrible, esa es la palabra. Yo se la redecoraría, es espantosa. Es espantosa, es espantosa. ¡No me mire! Es muy grande, con esas alfombras verdes patéticas. ¡Ah, ah, ah! Los muebles son un rejunte que ni te cuento. ¡Es insoportable! Él se hace un baño de... Inversión. De inversión, porque invierte... Claro, invierte. No, no lo dije mal. Invierte en su cultura, porque en el baño de inversión, con B corta, lee... Alpachino cocina, sabe preparar alguna comida particular. Ay, qué rica que está la papa. No, pero tiene un montón de stickers en la heladera. ¿Cuál fue el mejor regalo para su suegrita querida? ¡Un chorizo! No puedo decir la marca, pero es la que más amo, dos. Ah, me encanta esa grasa. Manejando mi rosa, Reyes y María viajan por todo el mundo. Sí, un grasa total. Tiene una mujer y dos asistentes. No, una señora que hace... Deja preparada la comida y la limpieza. Bastante mal. Bastante mal. Te cabe de una, la mata. Tu hija, desde allá, ¿no te dice mamá un poquitito de discreciones alpachino o no te dice nada? Va a haber un crimen ahí. No, si ella se entera de que yo ahora estoy hablando de todo esto, no me habla mal. Me parece muy bien. Ay, suegri, suegri, había necesidad de contar tanto de alpachino. Ahora cada vez que lo vea en una película, por más que haga de Ricardo III, igual me lo voy a imaginar tirado en el sillón, todo sucio, comiendo pizza fría y mirando fútbol por la tele. Primero un notón, un notón, con Mariana. Adivinen quién acaba de perder el pasaporte para ser. Pero se acuerdan que alpachino decía, no voy a la Argentina porque le tengo miedo al avión. Era por él. Era por la madre. Si esto dice en televisión, imagínate lo que dice tomando el té con la mira, que no es la de nadie. No, no. Y tiene un chivo acá, te digo que viene con la sabiduría. Pero pará, contó de John Penn, de Uma Thurman, contó de tomar un café. Con Chávez, ¿podemos invitarla? Es un genio. Invitémosle a Merezada. Es un tema que tu yerno sea más grande que vos, ¿no? ¿Cómo será? Y no sé si no le tiene ganas.